Música ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas? ¿Quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a llorar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a llorar No vas a ser feliz Voy a hacer que dormida me ames Voy a hacer que en la cama me extrañes Voy a hacer que en las noches me ames Y vas a hacer que en las noches me ames Y vas a hacer que en las noches me ames Y vas a sufrir Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Solo Solo Ya Y vas a llorar Y vas a llorar Y vas a llorar Gracias por ver el video.